Hola, hola, ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos otro sábado más a esta Gaming League, me presento con ustedes, yo soy Naty, yo estoy súper emocionada de estar esta tarde con ustedes, y por supuesto, no me encuentro sola, Trova, cuéntanos cómo estás esta tarde. Buenas tardes, lindo sábado para ustedes, un sábado muy, muy motivador, muy para todos esos streamers que andan por acá ya preparados, y chicos, déjenme comentarles que hoy aquí en Canal 13 vamos a estar viendo nada más y nada menos que el famosísimo League of Legends, vamos a estar viendo un torneito de harán uno contra uno, esas habilidades que tanto van a estar demostrando a los jugadores, y bien, ¿Quién más para hablar de habilidades que mi queridísimo Dax? Dax, contándoos un poco de cómo estás viendo la situación. Buenas, buenas, buenas tardes a todos, sean bienvenidos a otro sábado más a la tarde de Gaming League por acá en Canal 13, nuestro canal, y bueno, como bien lo decía Trova, yo estoy bastante bien, y hoy tenemos el esport más famoso, hasta la fecha se puede decir, que traemos en el canal, el cual sería League of Legends, vamos a ver qué tal se van a desenvolver los jugadores que tenemos este sábado, en este pequeño mini torneo que vamos a tener, y pues yo siento que va a ser una etapa bastante curiosa, algo bastante lindo de ver, y a ver qué tal se desempeñan todos los jugadores en este mini torneo, pero bueno, sí, sin más dilación, yo lo veo bastante bonito, pinta muy bien, derrocha de habilidad por todo lado, Trova, yo no sé, vos cómo lo ves. Bueno, sí lo veo bastante bueno, y es que más que todo porque hay varios jugadores que son ya conocidos en 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 el competitivo nacional, inclusive hasta internacional, por ahí no 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 voy a hablar un poquito más de la situación, y streamers que los he visto inclusive practicando muy fuerte en esto que que es League of Legends, ¿Verdad? Y unos que es full contenido de eso, pero bien, yo creo Dax que ya tenemos lista la primera partida, ya estaríamos enviándolo para ir viendo esos picks, ¿Verdad? Entonces, más que todo, ¿Verdad? Sí quiero ver quién va a ser el primero que va a eliminar, reglas bastante básicas, que estamos hablando que es el primero que haga tres eliminaciones, o el primero que bote la primera torre, o inclusive el primero que elimine a los cien minions, ¿Verdad? Que estamos hablando que ya con eso estarían pasando a la siguiente etapa, ¿Verdad? Entonces son las reglas básicas que nosotros tenemos para este torneo, de la típica regla de un Aram. Así que, bueno, no sé ustedes, chicos, que ya han jugado Aram, Nat. Bueno, muy sinceramente, tengo que confesar que yo aún no he caído de las garras del LoL, todo el mundo me dice que me quede acá, ¿Será cierto? Que no, 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 ¿Me recomiendan o no? Sí. A ver, a ver, a ver, es recomendado porque es un juegazo, es un juego muy bueno, el juego como tal está bastante, bastante bien, pero lo que pasa es que tal vez la comunidad es un poquito tóxica ahí, ¿Verdad? Si me entero no sé mucho detalle, pero pues el juego como tal sí está muy muy bien, es recomendado, es bastante difícil de aprender a jugar, por ende siempre se recomienda empezar con alguien que ya tenga experiencia previa jugando League of Legends, pero de ahí en fuera, pues, es un juego entretenido, es bastante divertido, y sí funciona muy muy bien. Ahora sí, ya estamos por acá, iniciamos con la partida, la primera partida inaugural de la noche, y bueno, tenemos a una Miss Fortune del lado azul, a papas con cola, y al otro lado tenemos a Slim Ayaya, se puede decir, no sé realmente cómo funcionará ese nombre, pero ya una skin bastante bonita con el gato favorito de todos en la grieta del invocador, bueno, más bien ya todo un depredador convertido, me sorprende un poco ver los ítems que está comprando, sinceramente no le veo como mucha ciencia, pero pues tal vez sea para mitigar un poco del daño AP, que ya vemos que la Miss Fortune lo que lleva en esta ocasión sería el capítulo perdido, y ya eso le da un poco más de manada, ojito cuidado a Trova, lo que te decía, puede venir el primero de Recar, se va bastante rápido por encima, una, dos, tres, cuatro, cinco, y termina llevándose la primera sangre, la termina sacando, termina llevándoselo por delante, y viste, ahí estaba en resolución lo que te contaba, la pasiva de Recar está increíblemente rota en los arbustos de la grieta, de, de, perdón, del abismo de los lamentos, y es por esto mismo, puede infligir cualquier cantidad de daño a punta de utilizar su pasiva y brincar encima de los enemigos. Wow, eso si no me la sabía, eh, digamos, la, lo roto que está el, el gato, la verdad, es algo que me llama mucho la atención con Rengar, y más bien lo voy a comenzar a utilizar en la jungla, lo voy a tomar muy en cuenta para salir de ese bronce. Bien. Para salir de bronce no está tan bueno, no te voy a mentir, pero, pero, es usable. Ok, perfecto. Bien, eh, por otro lado, estamos viendo que ya aquí ya tenemos la ventaja por parte de lo que vendría a ser y ¡Ojo! Cuidado que le termina brincando encima, le termina saltando otra vez más, ya carga la pasiva, Rengar tiene el cuarto básico potente, puede llevarse otra, y exterminio, vuelve de nuevo, ataca con todo, y un campeón a rango queda otra vez más demostrado que no va a ser suficiente para ejercer el mayor daño en esta ocasión. Dos a cero, y le queda solamente una kill más al poderosísimo Slim para llevarse la victoria en esta primera partida del torneo que tenemos hoy en la Gaming League, en esta tarde de sábado tan impresionante, y siento que ya esto está cantado prácticamente, porque un nivel seis contra un nivel cinco, no le veo mucha situación, y recordar también que acá no puedes devolverte a base, no puedes ir a base, sino que para comprar objetos hay que morir, entonces es un sacrificio muy grande, el cual Slim no va a necesitar para nada. No, no, de hecho no, y me está llamando mucho la atención el gran rango que tiene el salto de Rengar, porque, wow, eso sí no me lo esperaba, yo esperaba un salto ahí bastante cercano, pero bien, ya aquí ya estamos viendo que apenas son casi tres minutos, y ya estamos viendo la gran ventaja, y que básicamente Papa no puede hacer nada, y Slim acechando ahí en el arbusto, esperando que llegue su victoria. Slim lo tiene dominadísimo, ay, termina fallando ahí la red de pescar, cuidadito con Slim, que lo termina cazando, lo saca bastante bien, le termina asestando la W, otro salto más, puede acabar con él, termina lanzando la definitiva al cazador sigiloso, y tenemos la primera partida, tenemos el primer victorioso a favor de Slim, ay, 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 y tenemos GG en esta ocasión, para el primero en la grieta del invocador. Nat, contame cómo lo viviste. Wow, demasiado increíble, ese gato está rotísimo. Un poco, un poco, un poco, un poco. Primero en llegar a tres kills, o en tres asesinatos, es el primero en ganar, no importa la diferencia, si vas tres a dos igual ya ganaste, luego cien minions, que serían los bichitos chiquititos que aparecen en pantalla, esos también, el primero en hacer cien y acumular cien de ellos, pues también termina llevándose a la victoria por default, o el primero en acabar con la torreta enemiga, entonces el primero en hacer cualquiera de esos tres requerimientos, va a ser el ganador de la partida en esta ocasión, y recordar también que tenemos llave de ganadores y llave de perdedores, para que no se sientan tan mal, para darles una segunda oportunidad de aquellos que no pudieron vencer en la primera etapa, pues tienen otra oportunidad más, Trova, ¿cómo ves esto? Porque yo siento que el losers bracket es un premio ahí un poco de consolación, pero de igual forma hay chance de mostrar algo para llegar a una final. Sí, de hecho sí, y el siguiente partido que estaríamos viendo sería entre nada más y nada menos que Mura contra Isa, ¿verdad? Isa es una streamer chica, ¿verdad? Y Mura que es un streamer también reconocido, entonces vamos a ver qué ocurre en esta partida que estaríamos montando, pero mientras tanto Nat, no sé si vamos a ir a un corte o algo así. No, tenemos un regalo. Un regalo, ok. Sí, sí, tenemos un regalo, me informan por el pinganillo que tenemos un pequeño regalo, entonces Nat, presentanos cuál es el regalo que vamos a tener. Pues el regalazo sería este nada más y nada menos hermoso mouse inalámbrico con un diseño de Iron Man, para los que son fan de Marvel, y pues es la misma dinámica, van por favor al Instagram de Canal 13 y de Joc Medios, le dan follow y nos dejan un comentario y no sé, ahí diciendo como, hola, pues ahí los vi, me quiero ganar el mouse, me gusta mucho, y ya simplemente, consola eso, ya están participando y se lo pueden llevar, nada más vean qué guapo, vean qué bonito. Y bueno, y ahora sí, señoras, sí, señores, estamos de vuelta por acá con la segunda partida de la tarde de sábado acá en Canal 13, nuestro canal, en esta ocasión tenemos lo que sería a Isabela 0804 con un set, en cambio al otro lado tenemos probablemente, bueno, de momento no lo sabemos, es una incógnita, entonces vamos a ver a quién tenemos de ese lado, es una incógnita saberlo, van a esperar a que salgan los minions, tenemos un minuto de partida, ahora sí, y ya empieza, tenemos set en contra de un Pantheon, Trowa. Ojo, Pantheon contra, eh, set. Yo me voy con los escudazos que van metiendo ese Pantheon ahí, todo, todo épico, como siempre, ¿verdad? Y, y vamos a ver también el daño que, que hace un set y el sangrado que sabemos que es bastante bastante, bastante difícil de, de controlar en cierto punto, ¿verdad? Sí, es bastante complicado de controlar, y bueno, ojito cuidado porque, este, bueno, en esta ocasión Isabela está dando lo mejor de lo mejor ahí para tratar de pelear, el Pantheon se va bastante bien con la hacia adelante, puede tirarle una lanza, ¿no? Le termina haciendo el mayor daño posible, se retrocede Isabela, le termina enviando la sombra hacia el frente, sombra en, falta los shurikens, nos los envía, y cuidado porque le vuelve a hacer más daño, es de, de admirar, la verdad, que no haya usado los shurikens porque sinceramente yo ahí le hubiese desatado todo el combo, pero, pues, no hay, ni modo, ni modo, es lo que hay, no hay nada que hacer, pero Isabela deberá tener ahí alguna estrategia en mente para ver qué tal, para lidiar en contra de Murasaki, porque si no, pues, un Pantheon a la hora de escalar, sí se le puede poner muy por delante y recordar que se puede hacer inmune, y puede significar un grandioso problema, entonces, hay que tener cuidado, Trouba, y vamos a ver porque se puede venir ahí un poco de enfrentamiento mientras pelean por los minions debajo de la torre. Sí, de hecho, sí, y atención, Dax, con eso que estamos viendo con respecto a Pantheon, el push que está generando, push que le puede jugar muy en contra, porque sabemos que un set puede ser bastante agresivo, y más que todo ya, ahora, teniendo ese nivel seis, jugando con las sombras, jugando con los shuriken, mientras tanto, la lanza mortal de Pantheon, que hace lo suyo, pero vemos que el daño de Isa es mayor, atención, Mura, vamos a ver hasta dónde llegas, Mura, se está centrando un poco más en el farmeo, creería yo, Dax. Sí, Mura, se está centrando un poco más en el farmeo, la verdad, bueno, pues, ahí lo vemos, tenemos diecisiete contra veinticuatro, igual forma, eh, Isa lo tiene un poquito más fácil, recordar que Mura, Pantheon, en este caso es un campeón que que necesita maná para funcionar, ojito cuidado con el engage, bien la definitiva parte de Isa, puede asestar en los shurikens, prefiere no tirarlos, y el asesino de las sombras retrocede, porque Mura también lo hace, se va a curar un poco, y de momento, Isa sería la que tiene la ventaja en esta ocasión. Sí, de hecho, sí, Dax, vemos que ya en ventaja Isa haciendo de la suya, sin embargo, Mura continúa aprovechando ese farmeo, y ahí vemos Isa ya recuperada con vida, y Pantheon que básicamente a un sesenta por ciento de vida, es lo que estaría quedando, atención, con ese zoom que le llega. Se le termina acercándola, hacía bastante bien Mura, porque sí, con su habilidad, la cual lo hace totalmente inmune a las habilidades contrarias, se protege, y bueno, Isabela termina desperdiciando todo el combo ante una habilidad, la cual te termina protegiendo, por ende, significa daño nulo hacia Mura, de igual forma le pega bastante, también tiene el cosechador oscuro, tiene Dark Harvest, entonces puede hacerle un extra de daño cuando tenga menos del cuarenta por ciento de vida, entonces es de tener cuidado, y en cosecha de súbditos ya van treinta y seis a veintiocho, por ende, en cualquier momento se puede acabar, pero mientras tanto, vamos a irnos a un pequeño corte comercial, a ver qué nos deparará en el futuro de esta partida. Y bueno, ya estamos de vuelta por acá, otra vez más por Canal 13, nuestro canal, y de momento, bueno, se nos termina la partida, se nos termina la segunda partida, sale victoriosa en esta ocasión, Murasaki termina siendo el ganador, no, mentira, Trogua, mentira, ¿sabes por qué? Porque no es a una muerte, es a tres. Es a tres muertes. Es a tres. Entonces, todavía sigue, todavía sigue viva Isabela, sigue con esperanza, sigue manteniendo, y de momento, ahí lo vemos, uno a cero en el marcador, cuarenta y dos súbditos, en esta ocasión lleva un poco más de ventaja Isabela, pero de igual forma, pues, Murasaki no se ha dejado vencer. Sí, de hecho, sí, y atención con los ítems que ya lleva Isa, algo que va a causar mucho daño. Ya lleva bastante, sí, lleva tres, tres semíitems, por así decirlo. Sí, sí, y ojo Dax, con eso que se podría venir, ahí le tira el combo, retrocede un poco, vamos a ver si logra, pero por lo menos evade, evade la segunda habilidad del Pantheon, y estamos viendo que ahí es un juego de que retrocedo, farmeo, y se está centrando, igual, aunque jueguen al punto de farmeo, Isa lleva la de ganar, de momento. Que eso es lo que haría yo, sinceramente, yo siendo Isabela, jugaría a farmear, porque, pues, la tiene bastante fácil, pero no lo está haciendo, pierde todos los minions, parece que casi que a propósito, no sé por qué, cuando no debería hacerlo, aprovechando la ventaja que tiene, lo deja, termina dejándolo a un pixel de vida, puede llevárselo en cualquier momento, un shuriken puede ser lo último que acabe con él, y ahí está, lo termina llevando, Isabela se termina llevando la primera, y lo ponen uno a uno a favor, eso le va a dar mucha ventaja para recuperar minions perdidos en la muerte pasada, o cuidado que puede llevar la primera torreta ya a la mitad de su vida, Trowa, será que tiene la de ganar, yo veo que sí, cualquiera de las tres formas puede utilizarlas a su favor en este momento, Isabela, y puede ser la ganadora de este enfrentamiento. Y aún así le quita la vida a Mura, porque recordamos que esa curación tiene un timing, y atención, porque ahí llega con el dragón. El panadero llega con todo también, la maestra de las sombras, termina retrocediendo, porque es bastante daño que le termina ejecutando, el Ignite no era el mejor, porque no termina llevándose su vida, pero se cura un poco más, y Mura que ahora es el dominador del abismo, los lamentos en el carril central, el único carril que tenemos en esta ocasión, y la tiene complicada, y se tiene que darle un poco más de vuelta, tiene que pegar los shurikens, tiene que tratar de farmear la mayor cantidad de minions posibles, está cada vez más cerca, cuidado con el destello, era bastante peligroso, pero no la termina llevándole, saca una más, y se la lleva detrás, por la mínima, un pelín, y termina llevándose otra aquí, más Mura, Saki, está a una de ganar, e Isa todavía está largo del objetivo de los 100 minions. Sí, está bastante largo, y Isa aquí va a aprovechar la situación, quizás con la vida, se recupera, vamos a ver qué suceda, pero mientras tanto, un dos a uno, y la torre que se nos va, la torre que se nos va. Tiene que retroceder Murasaki, lo deja al mínimo de vida, se teletransporta a Isabela para defender la torre, esto está para cualquiera, el próximo en prácticamente asesinar a su oponente, va a terminar llevándose la partida, y ¿por qué, Trova? Porque Isabela dejó la torre también a nada, Mura dejó la torre a nada, y ves que Mura no tiene vida, eso le da mucho chance a Isabela para tratar de llevarse el asesinato, y sacar la ventaja, y victoria por Torreta. Sí, básicamente está a unos cuantos golpes de que caiga, y vamos a ver si logra jugarle con el pucheo, Isa tiene a favor aquí la oleada de minions, la vida, y vamos a ver que lo que sucede, porque lo pokea también, logra pokearlo con esas shurikens, y atención, ojo a la torre, ojo a la torre, Dax, ¿cómo se va moviendo ahí la torre? Vamos a ver si. Está nada, ya. Ambos tienen la torre igual. Sí, sí, la torre, la torre está ahí a punto, a punto de ebullición, diría, diría un chef, en esta circunstancia, ¿verdad? Se calienta el asunto, y sinceramente yo no llevaría las runas que lleva Isabela en este momento, cuidado, porque si hay enfrentamiento el uno contra uno, se defiende bastante bien, termina asestándole la definitiva, puede llevarse. Y tenemos el dos para dos en asesinatos, pero creo que ya está decantado. Ya. Y G well played en el chat, va a terminar llevándose la torreta, está a dos golpes, uno, dos, y tenemos. Gigi. Vencedora en esta ocasión, Gigi para la jugadora Isabela, la cual termina poniéndose por encima. Nat, ¿cómo lo viste? Demasiado increíble, Isa, esa representación femenina, muy bien, viste súper bien. Este, quería comentarles que este va a ser el regalo que será, Isa, será quién, quién se lo va a llevar. Patrocinado por Primus, es que ven la belleza. Ven la belleza. ¿Te imaginas, Trogua, jugando con esto, Lola? Oh, riquísimo ese, ese mouse, Extech, y la verdad, gracias a Primus por apoyarnos con tanto, ¿verdad? Extech, parte de la familia Primus también, y vamos a ver qué es lo que sucede en estos momentos, sin embargo, bien lo vivido, en Aram fue muy interesante, las torres iban a caer, ya sea para un lado, para otro, pero sin embargo, Isa logró hacerlo muy bien. Y bueno, y ahora sí, Trogua, estamos casi listísimos con lo que es la tercera partida de esta tarde de sábado, tan bonita que tenemos por acá, y bueno, vamos a ir de momento porque tenemos a lo que va a hacer Evelyn en contra de Sally San, el ganador del anterior torneo que tuvimos por acá en canal trece en nuestro canal, pues como fue el ganador del torneo anterior, se le invitó también a este torneo, por ende, Trogua, vos, ¿qué opinás al respecto de lo que vamos a ver en esta partida? Bien, la partida anterior ganó una chica, entonces vamos a posarle también a a Evelyn, vamos a ver cómo no, bueno, me le va, ¿verdad? En en este resultado, pero atención, porque Sally viene de ganar, vamos a ver si él él logra por lo menos ya llevarse dos torneos, ¿verdad? Y y sorprendernos, ¿verdad? O ese Evelyn que aquí viene a darle un stop y mandarlo al loser bracket. Sí, definitivamente, en cualquiera de los dos escenarios, bueno, pues vamos a ver quién va a terminar llevándose la victoria, aquí no sé, la verdad, ¿quién tenga más experiencia jugando League of Legends? No tengo ni idea, pero sí vamos a ver, a cómo puede ser una batalla legendaria, puede ser la mejor de de toda la tarde, puede llegar a ser un fiasco y puede que ninguno de los dos sepa jugar bastante bien, entonces analizaremos y veremos qué tal nos va en esta partida. Pero. Díme, Díme, por lo menos las risas no van a faltar, solamente eso. No, no, eso es muy cierto, eso es muy cierto, la risa no va a faltar. Y Nat, ¿a quién le va tu estrellita? Pues mi estrellita va para Evelyn, por supuesto, vamos con esa representación femenina en los eSports, que pues hace bastante falta, ¿verdad? Entonces, yo le apuesto a Evelyn, vamos. Aunque Salizan también, tenemos esperanza, ¿verdad? Tal vez venga motivado del torneo pasado, vamos a ver, es impredecible, pero ojalá les vaya muy bien a los dos. Ahora sí, ahora sí, bueno, y vamos a ver, porque ya ahora sí, Trova, estamos listísimos y tenemos la partida por acá en esta ocasión, Salizan en contra de Evelyn en esta ocasión, vemos a una Ari del lado azul, una Ari del lado derecho, y del otro lado tenemos una Queen que va con destello de Ignite, de este lado simplemente una Ari que va con Snowball, y el destello como es lo común, no sé por qué llevará al Snowball, tal vez no sea la mejor estrategia de todas, pero bueno, Saliz habrá, no tengo idea de si es parte de su estrategia bastante impresionante, o si simplemente se quedó con los con los hechizos de invocador base. Sí, puede ser que que se haya confiado con respecto a eso, pero vamos a ver qué sucede, aquí yo sí le apuesto al al personaje carrilero, a la Queen, vamos a ver qué es lo que pasa en estos momentos, atención, porque aquí ya estamos viendo a Evelyn que lleva a esa Queen, mientras Sally está llevando a esa Ari, que ojo, a esa Ari tanto con las dos habilidades, yo yo hiciera mejor el combo al revés, lo que es normal, ¿Va? Sí, podría ser, de hecho el mejor combo sería como asestar las dos cosas al mismo tiempo, pero eso sí es un poco más complicado, por ende, lo mejor sería tratar de pegar EQ, primero el corazón, después la Q, después la bolita, que es lo más común en los jugadores promedio, pero si ya asustó un experto en la materia, podrías perfectamente hacerle EQ al mismo tiempo y pegarlo de forma seguida para hacer todo el daño posible, pero bueno, en esta ocasión vemos ahí que Sally lleva un poquito la victoria, lleva un poquito la ventaja, perdón, lo que va haciendo la puntuación en vida, mientras tanto, pues en súbditos van un poco regulares, seis a seis, de momento van empatados, recordar las reglas, Trocua, ¿Cuáles serían las reglas de este torneo? Las reglas son nada más y nada menos el que haga tres eliminaciones, destruya la primera torre o bien elimine a los primeros cien minions, vamos a ver qué es lo que sucede, pero mientras tanto, estamos viendo que aquí están full focus a eliminación de minions, ¿Ah? Si es así, yo me voy con last hit. Sí, yo creo que eso es cierto, la verdad están haciendo un poco más de focus a los minions y siento que en esto sí va a tener un poco más de ventaja Evelynn con Queen, porque recordar que Queen es un campeón que está hecho para esto, está hecho para farmear, está hecho para acumular puntos, para ir sumando oro e ir sumando ítems también conforme vaya regresando a base, pero en este mapa lastimosamente no se puede regresar, por ende, pues termina siendo una resta para esta jugadora, ajito, cuidado que termina desasestando Salizan, el corazón se le envía a Queen hacia adelante, bien con Evelynn y termina fallando en la ceguera y cuidado porque Salizan se da la vuelta, se mete al arbusto, puede venir la primera sangre, puede llevarse la primera, va a terminar aceptando el tercer golpe de la runa, le da la vuelta al Inay, bastante bueno y se le lanza con la bola de nieve, primera sangre a favor de Evelynn en esta ocasión que lo hacía bastante bien, termina baiteando todo el daño, termina asestando el El Ignite y Trowa se le empieza a poner cuesta arriba la cuestión a Salizan. Sí, de hecho sí y atención porque estuvo muy bueno ese PvP entre ambos, por un momento cualquiera se hubiera llevado la eliminación Dax, o sea cualquiera, pero aquí la ventaja fue para Evelynn básicamente y atención con esto que se estaría viviendo aquí ya en esta Gaming Link edición League of Legends harán por Canal 13 y ojo porque aquí el push que hace es muy bueno y bien Dax, de momento cómo es la situación a pesar de la eliminación. Bueno de momento Evelynn sí veo que tiene un control de oleadas bastante considerable, de momento la situación también pues pinta un poco más favorable para Evelynn ya que Sally no aprovechó lo que fue la diferencia de vida y Evelynn que tiene un poquito menos, poquito más de la mitad, mientras tanto Sally pues bueno termina regresando a base, tiene más vida pero también tiene más objetos, recordar que todo el oro que acumulen apenas caigan a su base pues pueden ir comprando objetos con los cuales van a acumular daño, velocidad de ataque y demás tipo de habilidades. Por ende pues Sally debería aprovechar esa ventaja, debería hacer lo posible y aparte que va perdiendo Evelynn en minions, eso sí está un poco más difícil de creer, sinceramente yo no lo vería de esa forma, cuidado porque termina fallando todo el combo se le va hacia adelante con valor Queen que termina pegándole 1, 2, 3, la runa que hace mucho daño, el Thunderlord no significa nada, le termina pegando otra vez el Ignite, la cura también era impresionante y se va con dos arriba, otra vez más termina enviándolo hacia la base, lo manda hacia la pantalla gris, que bien como lo está haciendo Evelynn y le queda solamente una eliminación más para llevarse esta victoria. Sí, ahora entiendo por qué ella hace cosplays de personajes de Riot, es muy amante no solamente de todo lo de Riot, sino que se le nota que también practica los videojuegos. Sí, sí, de alguna u otra forma se nota que también tiene práctica en los videojuegos, lo hacía bastante bien y puede llegar a dominar con un 3 a 0 de momento, Sally tiene que ver cómo reponer la ventaja que lleva perdida, tratar de jugar de forma pasiva y si no empezar a sacar ventaja por súbditos que le faltan aproximadamente la mitad, aproximadamente 50 minions para sacar la victoria, pero Evelynn está más cerca. Pero bueno, mientras tanto vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya casi regresamos por Canal 13, nuestro canal. Y bueno, ahora sí, estamos de vuelta por acá, señoras y señores, damas y caballeros, con lo que sería la cuarta partida, si no me equivoco, Trova, me corriges la cuarta, ¿verdad? Sí, es la cuarta partida, estamos hablando que ya aquí vamos a ver la movilización, Chiu haciendo de las suyas, ojo, porque ahí le estaba esperando. Cuidado. Cuidado. Atención, porque le llueve básicamente. Le advierte, le advierte Chiu, le advierte Chiu, vemos ahora sí lo que teníamos, la sorpresa de la liga en esta ocasión, la sorpresa de la Gaming League. Tenemos un jugador que ha tenido una trayectoria a nivel nacional e internacional bastante elevada en estos momentos, se encuentra jugando para Janus Esports, si no me equivoco, equipo del cual pertenece a Guatemala, y pues es un jugador que simplemente ha dejado el nombre del país en alto, ha demostrado ser uno de los expertos de la materia, y del otro lado, Kamax, bueno, un jugador experimentado, no tanto a nivel de Chiu, pero de igual forma, se las arregla bastante bien para jugar a este videojuego. Entonces, Trova, ¿cuál sería tu resultado de predicción? Voy con Chiu, voy con Chiu. Con Chiu, a mil. A mil, a mil voy con Chiu. Lo veo posible, lo veo posible, firmo a Chiu, yo también, y para recordarle a la gente, la partida anterior en esta ocasión terminó a favor de Evelyn, termina ganando por marcador de asesinatos, tres por dos, se ponía por delante, casi la remontan, pero bueno, no fue así, sale y termina perdiendo, ojito Chiu, cuidado que se balanza hacia adelante con el Chiu, que lo termina haciendo bastante bien. El Ignite era impecable, y lo termina asestando, primera sangre para Chiu, termina llevándose ya el primer asesinato, envía a Kamax a dormir, lo manda a la Kamax de una vez, y pues lo hacía de la mejor forma posible Chiu con su deleite, el destello era impecable, termina gastando el destello, no, perdón, termina gastando el Ignite, y de igual forma fue impecable con el Shuriken, entonces lo hizo bastante bien, le termina robando la curación, y bueno, ahora Chiu que se nota con ventaja en esta partida, y ahora sí, va por delante en Minions, Kamax no lleva ninguno, y ya en asesinatos lleva uno por encima, y recuperó prácticamente toda la vida. Sí, de hecho sí, recuperó toda la vida, y atención, porque aquí Chiu va en ventaja, tanto en Minions como en lo que vendría a ser eliminaciones, juega con él, se va por detrás. Una Q, otra Q. ¡Ay, ahí está la sentencia mortal de parte de Chiu, era impecable, termina pegándole el dos a cero ya así de rápido, y es que Akali contra Caitlyn es simplemente devastador, una Caitlyn no te va a hacer nada, es el campeón con más rango del juego, pero simplemente Chiu termina poniéndose por delante de forma impecable, recordar que ni siquiera necesita maná para poder castear sus habilidades, por ende pues lo hace bastante rápido, fácil y sencillo para toda la familia, cuidado porque puede terminar yéndose hacia adelante, lo cuenta con su definitiva, lo cual puede llegar a ser un problema, pero no creo que la necesite, ya casi posee el Ignite, termina enviando la bomba de humo, se abalaza hacia adelante con el que termina asestándole una Q, otra más, y se lo lleva tres a cerro, GG, y termina termin, perdón, termina finiquitando la vida de Kamax en esta ocasión, se lo termina llevando impecable Chiu, como lo hace, ni modo que decir, GG well played, Drowa, vos como viste esta partida. Bueno, lo vi imparable a Chiu, imparable, demostrando el nivel, como sí, 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 es un jugador profesional, un jugador que tiene mucha carrera en esports, enfocado en League of Legends, y ha jugado en equipos reconocidos aquí del país, ¿verdad? Y ahora que está jugando en un equipo guatemalteco, y dejando en alto el nombre de Costa Rica, hey, ¿qué más te puedo decir, Dax? Estamos hablando que es algo imperdible lo que acabamos de ver, pero bien, Nat, ¿vos cómo lo viste? Todo súper increíble, la verdad es que se ve el nivel de 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 expertisio, ¿verdad? De de Chiu, y sin embargo, Kamax también lo 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 intentó, lo hizo bien, pero bueno, seguimos con la siguiente partida ahora, no sé si los chicos ya estarán listos por allá. Y bueno, ahora sí, estamos de vuelta por acá con lo que sería la quinta partida de la tarde de sábado, otra vez para la gente que está terminando de almorzar, entonces, bueno, la tenemos por acá, la tenemos en pantalla en este siguiente instante, así cuando yo haga, ahí está, ¿verdad? Ya la tienen en pantalla, buenísimo, y lo que viene sería la losers bracket o la llave de perdedores, la llave de malos, prácticamente, así me gusta llamarle a mí, la llave de malos. Entonces, tenemos a Murasaki en contra de papas con cola, otra vez, en esta ocasión se encuentran por acá de frente, tenemos un Zaylas contra una B, una Vai, depende de donde nos estén viendo, si son un poco más europeos, pues Vai, si no, ni modo. Y ya se viene el enfrentamiento, Trova, ¿quién ves vencedor en esta ocasión? Yo tengo favoritismo sobre la B, y es algo que me gusta, pero Zaylas tiene lo suyo, Zaylas tiene, tiene sus combos, tiene sus habilidades, atención, y ojo el daño que acaba de realizarle Mura a, a papas con cola. Sí, sí, había que tener cuidadito, y bueno, Zaylas que es un campeón que tiene muchísimo daño de niveles base, el escalado es bastante potente, y el power spike que puede llegar a alcanzar es impresionante, veo a papas con cola que termina gastando su hechizo de curación, no tengo idea del por qué, él sabrá lo que está haciendo, pero bueno, por esas mismas razones, es que se encuentra en la llave de perdedores en la losers bracket. Ojito, cuidado con Mura que se tira hacia adelante, puede terminar llevándose la primera sangre, va a terminar llevándoselo con el Ignite, no le alcanza el tiempo a papas con cola para curarse, y termina sacando ya la primera Mura Saki, lo envía hacia su base, y creo que esto va a ser bastante fácil y decantado a favor de este Zaylas, Trowa. Sí, de hecho sí, Zaylas haciendo de las suyas, y atención, porque aquí viene el pucheo junto con los minions, aprovecha y le quita la curación, y. Una muy buena estrategia. Sí, de hecho sí, muy buena, logra limpiar un poco, papas con cola, vamos a ver si logra realizar algo, continúa el avance con los minions, y a la espera Mura que logre acercarse para que él le aseste un wombo combo, vamos a ver si logra hacerlo, sin embargo, continúan, oh, ahí está. Ojo, cuidado, esa balanza hacia adelante, la vi, ojito, cuidado al uno versus uno de papas con cola, el enfrentamiento era bastante bueno, el intercambio también, el Ignite que terminaba llevándose un poco de vida por delante, a favor de papas con cola, Murasaki que tiene que retroceder, se termina tirando una posición encima, cuidado, se la balanza con las cadenas de la perdición por delante, vi que lo termina haciendo hacia atrás, y no me esperaba esa calidad de jugada con la definitiva, lo termina levantando, lo hacía a la mejor forma posible, y Murasaki se queda rezagado, no utilizó su definitiva, no utilizó el robo, y pues le termina pasando factura claramente, ojo, porque puede llegar a ser una serie que yo no esperaba fuera complicada o reñida, pero pues, por lo que veo, sí. Bueno, papas con cola prefieren no robarle la curación, es un hombre de respeto. Sí, de hecho sí, y atención, porque ahí tiene la cura que no aprovechó. Ahí está, le robó, ahí está, ahora sí le roba la definitiva, bien por Murasaki, se lleva otra vez más el asesinato, y le queda simplemente uno para poder ser el vencedor de esta quinta partida en la losers bracket de la Gaming League Trova. Sí, de hecho sí, la vi hubiera aprovechado, la curación hubiera bajado, hubiera vuelto con los minions, hubiera hecho tiempo, hubiera agarrado esa curación que va a tomar también Mura, y aparte de eso, pues ya se sabe que Silas ya tiene cargado el robo de habilidad, el robo de la Ultimate, y que fue lo que aprovechó. Ahora se ve en un gran problema lo que es papas con cola. Sí. Y atención, porque aquí va a venir el pucheo, y va a venir algo que muchos, pues, ya han predicho que vendría a ser la victoria de Murasaki. Sí, pues en esta ocasión me gustaría pensar, la verdad, ¿qué le pasa por la cabeza a papas con cola para tratar de tirarse así bien Murasaki? El intercambio era bastante bueno, la pasiva bien, no le termina asestando el tercer golpe, cosa que termina resultando crítica, porque si no, no le puede hacer daño verdadero, no le va a infligir la penetración de armadura que da el tercer golpe de B, y pues eso significan problemas bastante serios en este tipo de enfrentamientos en el uno contra uno. Cuidado, porque puede ser lo último que vemos en la noche, Murasaki, que termina fallando, le regalaron el rango en una caja de cereal, le terminan quitando el platino, el cual no sé por qué lo tiene, si no demuestra sus habilidades de platino, o es que ya cualquiera puede llegar a subir. Ojo, cuidado, se termina agarrando debajo de torre bastante bien el levantamiento aéreo por parte de la B, el knock-up que era impresionante, pero ya posee definitiva Murasaki, puede venirse el final, le termina dando uno, dos, el torretazo bastante bueno, se queda un píxel de vida, troba y retrocede. Se pasó de agresivo, papas con cola, no midió el daño que podía hacer la torreta, sin embargo, sabemos de que es muy probable que ya haya aparecido la curación, ¿no? Aún está en timing, y aquí es donde Mura va a avanzar, se va a acercar, está esperando pegarle el cadenazo para asestar ya la victoria. Mal idea, mal idea. Ay, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Bueno, lo baila, lo engancha, quiere dar espectáculo, no sé qué hace Mura, la verdad, no, yo no tengo idea, a mí que me lleven preso. Que me lleven preso, me llevan preso. Si digo lo que pienso, me llevan preso, la verdad. Sí, la verdad es que sí, y atención, porque aquí papas con cola ha empatado la situación, y en cuanto a torretas las han tocado, Dax. ¿Perdón? Las torretas las han tocado. No, las torretas en esta ocasión, bueno, un poquito. Ok. Un poquito, sí, sí, un poquito de ambos lados. Ok, ok. Eh, bien, ahí vemos que Mura puede aprovechar. Ahí está, se viene, se viene, se viene, cuidado con el hielo interno, el knock-up que era bastante bueno, las cadenas que eran bastante buenas también, y termina llevándoselo ahora sí, tres por uno que tenemos, Gigi, y bueno, termina la partida en esta ocasión. Nat, ¿cómo viste esta partida que termina quedando en tres por dos y termina ganando el jugador Murasaki? Esto es súper entretenido, y bueno, este, decinos, ¿qué nos falta aún, Dax? Bueno, nos falta, ¿qué nos falta? Nos faltan jugadas por ver, nos faltan un poco más de partidas, nos faltan alguna que otra llave. Entonces, bueno, pues en esta ocasión, para hacer una pequeña recopilación, tuvimos cinco partidas, tres partidas de la llave de ganadores, y dos partidas de la llave de gente mala, la cual, pues, ya vimos los vencedores, en esta ocasión, la última partida la termina sacando Murasaki, y vamos a ver, porque nos depara aún mucho torneo. Entonces, Trova, ¿estás preparado para lo que se viene? Sí, de hecho, sí, estoy viendo que los siguientes adversarios son nada más y nada menos que Kamax contra Sally, que se estarían enfrentando aquí en este hermoso Aram que tenemos en Canal 13, así que atención, Dax, con esto que estaríamos viendo ya en cualquier momento. Sí, así es, por ende, vamos a ir con la próxima partida de una vez, la vamos a tener ya casi en pantalla, vamos a ir rápidamente, y bueno, ahora sí, estamos por acá, ya con lo que sería la séptima partida en esta ocasión de la llave de ganadores, bastante, bastante bien, tenemos el enfrentamiento entre lo que va a ser el bueno de Chiu, el competitivo, el asiático, que viene ya con Power Up solo por ser asiático, increíble, la verdad, y pues ya viene, viene bufeado, viene bufeado, es asiático, sabemos que es el ganador, sabemos que puede llegar a ser el ganador de este torneo, mientras tanto, del otro lado viene Isa, que ha sido una contrincante bastante difícil de batallar, pues ya lleva dos victorias de igual forma, y en esta ocasión se va a enfrentar Irelia en contra de una vez, mi querido Trowa, pero antes de todo, vámonos a un pequeño corte comercial, y ya casi regresamos con la partida. Estamos ahora sí de vuelta por acá, después del corte comercial, mi estimadísimo Trowa, estamos de nuevo en la partida de Chiu contra Evelyn, y cuidadito porque empiezan a haber enfrentamientos, pero contame, como bien te había preguntado antes del corte, ¿qué opinás en esta partida? Vex, un campeón que me gusta mucho sus habilidades, es bastante interesante las mecánicas que tiene, pero atención con eso que estamos viendo con Chiu, ojo, porque aquí se puede poner interesante la cosa, ya en cualquier momento puede llegar, ahí está, le tiro una habilidad, y el baiteo que está haciendo Evelyn, es bastante bueno también, o sea, no, ella no se queda, no se queda con los brazos cruzados. No, 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 está bastante bien, ojito, cuidado con Chiu, que se le termina aproximando para robarle un poco de la curación, en esta ocasión le pega bastante bien el stun, cuidado que se termina lanzando hacia adelante con sus cuchillas, le pega la Q, carga la pasiva, cuatro básicos, y Evelyn que tiene que retroceder un poco porque si no se le puede dificultar esta experiencia, termina quedándose a la mitad de la vida, y bueno, recordar trova que en esta ocasión Chiu tiene las de ganar a la hora del farmeo, porque si bien recordamos la Q de Irelia, perdón, se resetea cada vez que ejecuta a un enemigo, ya sea un minion, ya sea un enemigo, ya sea un minion, entonces se reinicia cada vez, y pues eso le puede facilitar muchísimo el proceso de lo que es farmear minions prácticamente, entonces tiene que tener cuidado a Evelyn con esa situación, y ver cuál va a ser la mejor estrategia para tratar de vencer a Chiu, un jugador de la escena competitiva. Sí, de hecho sí, y atención, porque Chiu está a la espera ahí en el arbusto, en el no, no lo ha visto, la verdad es que ni se espera que está ahí, espera que a lo mejor esté en otro lado, ojo con eso, y va a volver a esconderse para que trate de llegarle por ahí a los minions, y luego pegue el salto con el pokeo a lo que tendría de ser Evelyn, atención, con eso vemos una curación a lo lejos, ahí está, ahí se vio la curación, y va a avanzar ese Vex, y me gusta, es que ese campeón me gusta mucho, la verdad Axe. Sí, sí, te gusta, te gusta el campeón, bueno, a mí Vex no es un campeón que me emociona muchísimo, pero es un campeón divertido de ver, por otra parte, pues Irelia me parece uno de los mejores campeones que tiene este videojuego, simplemente sorprendente, y no lo digo por ser me, Irelia, ojito, cuidado con el filo de la vanguardia, era bastante bueno, cuidado porque le termina haciendo bastante daño también Vex, le termina pegando la ignición, y retrocede Chiu, se tiene que curar, se queda a la mínima, se queda a la mínima Chiu, retrocede, ojito, cuidado que ya no tiene maná, no tiene maná Evelyn, no posee nada para poder castear sus habilidades, Chiu que recupera un poquito más, aparte de que las runas también le terminan ayudando un poco bastante, y posee las pociones de corrupción para poder curarse, entonces, esto significa, pues, prácticamente tener más sustain, más corta recursos, y se le va a dificultar cada vez más. Sí, aquí Chiu ya sacó ventaja con esa torre, y vemos el daño tremendo que le hizo Evelyn, estuvo muy bueno, pero sin embargo, logró recuperarse, como vos decís, por, bueno, gracias a las runas, y atención, con eso que estaríamos viendo a continuación, que Irelia le ha sacado ventaja en vida a Evelyn, y cuidado, le lanza un pequeño combo, cuidado, se abalanza lo que andría a hacer Chiu, ahí está la otra curación para emparejar la situación. Se va y se cura, empareja la situación, Chiu que recogía una de las curas también que tenía por detrás, y bueno, pues eso le va a facilitar bastante más el proceso, bien con el farmeo Chiu que lleva 53 minions, y si no termina ejecutándose rápido, me parece que Chiu se va a llevar esta batalla a punta de la cosecha de súbditos, entonces, pues, es una estrategia considerable, un tanto menos agresiva, pero es funcional en este tipo de circunstancias, donde tu campeón lo más que puede hacer es dedicarse a eso, a farmear. Por ende, Drowa, creo que en esta ocasión, si Evelyn no se apresura a llevarse la vida de Chiu, Chiu le va a terminar sacando toda la ventaja, y pues va a terminar llevándose la victoria en esta partida. Sí, de hecho, sí, Dax, y ojo, porque aquí empieza el avance, y Chiu aprovecha la curación y va a llegar, te lo opuesto que de una manera agresiva, porque ya Evelyn avanzó, y esto es algo a favor de Chiu. Sí. Eso es algo a favor de Chiu, ya vas a ver, en cualquier momento Chiu va a aprovechar la situación, es una, bueno, estamos viendo la winner bracket, así que ojo con esto, ambos aprovechan un poco, Chiu ya está un poco más dañado, y de momento ha sido quizás el match en el que hemos tenido menos eliminaciones en los primeros minutos. No, definitivamente, eso cabe destacar, lo ha sido el match en el que más hemos durado sin tener una sola eliminación, y me parece que Chiu está llegando bastante rápido ya a esos cien súbditos le quedan aproximadamente quince, ya por decir algo, un número más cerrado, tiene setenta y cuatro a su favor, setenta y cinco está ahora sí a quince súbditos de ganar esta partida por diferencia de Farme, ojito, cuidado que quiere llevarse una eliminación, la termina ahuyentando, X bastante bien con sus sombras, Chiu que termina protegiéndose, carga la pasiva, se abalanza con la Q, el stun que era bastante nefasto, cuidado porque el film de la vanguardia era bueno, y ahí está la primera sangre a favor de mi querido amigo Chiu, el bueno, el bueno de Chiu que termina llevándose esta primera sangre, y me parece que se va a ir acabando el encuentro porque ya lleva ochenta y cinco súbditos, los necesarios para seguir poniéndose por delante, o va a caer la primera torreta antes de llegar a esos cien minutos. No, no, ya, ya la torreta cayó. Ya la torreta cayó y va a ser GG a favor del amigo asiático, Trogua, Bosnat, contame cómo lo viste en esta ocasión. Demasiado bueno, la verdad es que, aunque haya perdido, soy fan de Evelyn. Si en algún momento juego, luego espero ser como ella. Y, pero no, la verdad, bastante bueno, siento que sí apunta el ganador, ¿verdad? Creo que ya está casi que claro a Chiu, pero sí, Trogua, ¿qué te pareció? Bueno, me pareció una tremenda partida, estamos hablando que nos fuimos apenas con una eliminación, y ha tenido quizás el, la mayor acción, bueno, por lo menos en PvP estuvo bastante reñido. Le dieron pelea a Chiu, sí, le dieron pelea, y la torre que terminó siendo el punto de victoria. Pero Dax, ¿vos qué opinás? Sí, le dieron un poco de pelea, la verdad a Chiu en esta partida, pues la circunstancia no era la más favorable para Evelyn, de igual forma con Vex supo hacerlo bastante bien, lo manejó muy muy bien, y pues casi se termina llevando lo que fue la primera sangre, cosa que hubiese significado muchísimo más y muchísima ventaja a la hora de sobreponerse ante Chiu, pero bueno, ante una Irelia cuesta muchísimo ganarle en farmeo, especialmente con un campeón que es AP contra un mago como lo es Vex, simplemente pues nada que hacer, de igual forma un reconocimiento muy grande a Evelyn que lo intentó, no se dio hasta el final, y pues ya no pudo ganar porque sí fue prácticamente una diferencia de campeón a la hora de elegir, entonces se puede decir que fue un draft gap. Ya vamos cerrando con lo que sería este programa de sábado, lastimosamente la última partida no la pudimos visualizar por temas de tiempo, ahí un poco tiquismiquis la producción, pero ni modo, es lo que hay. Entonces, sí, la última partida se la resumo rápidamente, fue Slim en contra de Isabela, pues una partida que duró muchísimo, una partida bastante larga y entretenida, en la cual Isabela termina llevándose la victoria, iban en un 2 a 2 en el marcador de asesinatos, pero Isabela se llevaba la victoria gracias a derrumbar la torreta primero. Entonces, pues Trova, tuvimos esa partida, se la termina llevando Isabela, y contame vos cómo lo viviste. Sí, fue algo bastante interesante lo que se vivió, bueno, al principio estamos hablando de que Slim estaba teniendo la ventaja, ¿verdad? Lo que se vio detrás de lo que nosotros vimos, ¿verdad? Y al final fue Isa que logró dominar la partida. Pero bien, esto pues estaría llegando apenas a la mitad de la otra semana, estaríamos nosotros ya finiquetando lo que vendría a ser este hermoso torneo. Y solamente para decirles, partidos que se vienen para la otra semana, atención, estamos hablando que es Evelyn contra Mura, aparte de eso también tenemos un Slim contra Kamax y en el Winner Bracket, aquí es donde se pueda interesante, chicos, Isa contra Chiu, así que atención con eso que se estaría viviendo. Y bien, Nat, vos, ¿qué opinas con respecto a lo que vimos? Bueno, por lo menos este hermoso sábado. No, pues bueno, tuvimos partidas bastante buenas, tuvimos jugadores muy buenos, otros tal vez no tanto, pero bueno, creo que al final de eso es lo que se trata, ¿verdad? La competitividad, mientras todo sea sano, todo bien, y también me gustó mucho que vimos buena representación femenina, eso siempre pues me gusta verlo en los esports. Y pues, nada, creo que ya nos vamos despidiendo, ¿si no? ¿Sí? Así es, entonces si querés, puedes comenzar vos, Nat. Bueno, yo me despido por este sábado, mi nombre es Nat, me pueden encontrar en mis redes como NatCookie31 y espero verlos la próxima semana por el canal 13, nuestro canal. Bueno, se nos termina yendo Nat en este esta ocasión, Trowa, yo vi una partida bastante entretenida, una partida que pues sí tuvo sus altibajos, y como bien lo dijo Nat, resumidas cuentas, un torneo bastante, pues, balanceado, se puede decir, tuvimos algunas partes buenas, partes malas, algunos jugadores ya más experimentados como lo es Chiu, y otros no tanto, ¿verdad? Pero, pues, de igual forma, siempre se aprecia y se premia la participación de las personas en este torneo que tenemos de este sábado de la Gaming League. El otro sábado vamos a seguir con el próximo torneo, el próximo, bueno, el otro sábado tendremos la continuación de este torneo prácticamente. Entonces, a ver quién va a ser el ganador de lo que va a ser el Maus. Y, pues, sinceramente, yo no sé quién va a ganar, aunque bueno, creo que le pongo mi estrellita a Chiu, que va a ser el ganador del Maus Extech, traído gracias a Primus. Pero, Trowa, yo creo que nos podemos ir despidiendo, entonces, si querés, puedes ir cerrando vos de tu lado. Ok, antes de despedirme, sí, bueno, lo que logré ver en este torneo, bueno, primero que nada, lo que dijo Nat es muy acertado, esa representación femenina fue un éxito, tanto por parte de Isa como por parte de Evelyn, ¿verdad? Excelentes plays, excelentes skills que estuvimos viendo, ¿verdad? Un buen PVP que nos entregaron, las dos nos entregaron un buen PVP. Y, por parte de los chicos, bueno, sí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Bueno, por lo menos el enfrentamiento entre Kamax y entre Chiu, que sí se nos alargó bastante el partido y estuvo bastante llamativo, ¿verdad? Sin embargo, también hubieron otros enfrentamientos que también tuvieron lo suyo, ¿verdad? A todo esto, ¿verdad? Quizás el enfrentamiento que más me llamó la atención es esa V, ¿verdad? Que se enfrentó contra Zayla, si no me equivoco, ¿verdad? Estuvo muy, muy bueno ese enfrentamiento, ¿verdad? Al final, bueno, Zayla terminó dominando lo que iba a hacer el Aram, ¿verdad? Llevándose la victoria. Pero bien, eso vendría a ser como un poco de resumen. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como cpt.trowa, tanto en Twitter como en Instagram, así que yo me despido en este hermoso sábado. Y bien, Dax, a vos, ¿cómo te pueden encontrar? Bueno, termine yo por acá cerrando con el gorro de mala persona, porque sí, ahora soy un chico malo, pero bueno, lo importante es, me pueden encontrar en redes sociales como inf-dax, daxs, facilito, inf-dax, y sería todo por esta semana. Nos estamos viendo el próximo sábado en Canal 13, nuestro canal. Nos vemos.